Buenas tardes, seguimos con el último aviso de la tarde meteorológico de este año que deja condiciones de tiempo muy estables en la ciudad. El cielo sigue soleado y la temperatura avanza a los 26 grados. El ambiente es caluroso hoy, esta noche fresco, con 16 grados. Y este es el último gráfico respecto a las condiciones meteorológicas de este año. El año avanzamos ya en lo que sigue, el 2022, que viene con temperaturas estables y todavía cálidas. 27, 28 grados, 26, ya es tiempo de que ingrese un frente frío importante. Justo cuando comienza el año y el próximo mes, viene un frente frío importante para el norte de la República Mexicana. Pero sus principales efectos y los más intensos se quedan ahí, sobre el noroeste y noreste de la República Mexicana. Y acá nada, el cielo soleado y las altas temperaturas de 26, 28 grados, con mínimas de entre los 7 y 8 grados para comenzar las mañanas. En Lagos de Moreno, hoy, 24 grados en la máxima. En Puerto Vallarta, la temperatura más alta, el tiempo continúa muy caluroso, el cielo soleado y las condiciones se extienden hacia Tepatitlán. Aunque no demasiado cálido, 24 grados la máxima y el cielo soleado todavía en primeras 48 horas del próximo año. Inicia fin de semana en Ciudad de México, 7 grados despejado y 25 grados de temperatura máxima. Esta tarde en la capital de Puebla, alcanza 22 grados, el cielo soleado, caluroso la tarde en Cuernavaca, con cielo despejado. Morelia también y la temperatura máxima ahí en Querétaro, llegando a los 25 grados. Por último, les comparto el panorama para próximas horas, ya del próximo año, en donde se prevé esta reducción importante de temperaturas sobre esta parte del territorio mexicano, en Chihuahua, Sonora, Baja California. En siguientes días, por el próximo año ya, estarán escuchando noticias sobre bajas temperaturas, heladas, ambiente en general muy frío, viento fuerte, nublados, incluso lluvias. Y eso poco a poco va a alcanzar a esta parte del territorio mexicano, que incluye a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero acá en Jalisco, nada. El comienzo del año será bajo cielo y tardes soleadas, con ambiente caluroso, con máximas cercanas a los 30 grados. Hasta aquí es el reporte, que tengan buenas tardes.